¡Suscríbete al canal! Y ya pues es conocida aquí en Colombia mostrando la nueva jara pues para este 2013 Las cosas más novedosas que tenemos para este carro es un diseño un poco más fuerte, más agresivo en todas sus líneas Haciéndolo un poco más robusto y adicional pues vamos a contar con un nuevo motor V6 de inyección directa de gasolina Que también combina con la función Eco Que nos va a ayudar a ahorrar combustible en las paradas en momentos que no se requiera el motor En semáforos o en estaciones donde el tráfico para Bogotá es perfecto Adicional pues contamos con el nuevo sistema de asistencia y dirección eléctrica Que pues va a ser mucho más suave y va a permitir también la ayuda de parquear Y a todo esto le sumamos a este carro que es que es más hacia el diseño del automóvil Pero combina todas las funciones del off-road El cual nos puede llevar a todas las calles y a todos los terrenos de nuestro país Vamos a tener dos versiones, una versión de entrada con rines de 17 pulgadas Y pues tiene un equipamiento bastante interesante Y vamos a tener la GLK 300 Plus La cual va a tener rines de 19 pulgadas El paquete Sport junto con el techo panorámico de cristal Y pues es un vehículo de ocasión para todas las situaciones Para la ciudad, para la carretera y para el off-road Un saludo pues a todos los seguidores de Autos de Primera Y disfruten este nuevo vehículo de Mercedes-Benz GLK 300 ¡Suscríbete al canal!